Perdóname conciencia Querida amiga mía Fue duro tu reproche Aunque sé que esa noche yo me lo merecía Tanto lo había soñado Tanto, tanto lo resentía Que al verle así a mi lado me olvidé Del pasado que atada me tenía Y me llené de ensueños Y le brindé la gloria Sabiendo que yo misma no me pertenecía Pues me olvidé de todas las cosas que en el mundo Hacen la dicha corta y larga la gloria Perdóname Perdóname conciencia La razón Sé que tenías Pero en aquel momento Todo fue sentimiento La razón no valía Música Perdóname conciencia Razón sé que tenía Pero en aquel momento todo fue sentimiento La razón La razón no valía La razón no valía No, 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 no valía No, 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 no valía No, 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 no valía Gracias 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 Gracias